¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que me tengo que montar aquí ¿Mamá? Agulla, mamá Pupi, don't cry O sea, Poppy, don't cry Pupi O sea, su hijo, ¿no? Honey, no sé qué ¿Está tu tío todavía contigo? Tal, con un arma Vale, volveré pronto Ok, ahora cogemos la moto y hay que ir de ellos Rage and Sorrow Encuentra a Jacob Vale Acelerar con LT ¿Qué es esa explosión? Uy, esto me recuerda un poquito a Exit Bike Un juego de la NES de motos Por ahora no tenemos... O sea, solo puedo acelerar Balancear con el stick Vale, esto es como el Exit Bike ¡Qué fuerte! ¡Vale! Ah, vale Hay que subirlo así despacio, ¿no? Ok Uh, uh, uh Poppy's here ¿Cómo está ella? Ah, Poppy está aquí y tal La tengo Que matas a esas putas aves Algo así Exactamente lo que intento hacer Vale, vamos a acabar con alguien ¿Puedo girar hacia el otro lado? Fuck Había un camino hacia la izquierda, ¿no? Vale, hacia la izquierda no puedo ir Solo hacia la derecha No puedo hacer ningún tipo de habilidad Ya nos irán explicando poco a poco los controles Dios, qué macabro Le han sacado las tripas He encontrado a Puchi ¿Es verdad? Crucificado con Sus propios Guts Que hay intestinos, ¿no? Algo así No quiero saberlo ¿Un segundo? Perdón, ya estoy Eh... Y Jacob Su walkie está apagado Sin señales Hostia, qué turbio, ¿no? Vale, ya entiendo lo de violento No me jodas, tío Lo han crucificado con sus propios intestinos No Vale, ¿puedo dar la vuelta? O tengo que seguir por allá Hay que seguir para allá Drift Ah, cambiar de dirección Fuck Vale, que tiene... ¡Cuidado! Vale, que acelerar ¿Cómo? Ah, que... Ah, vale Ahora Uf, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Persona ahí para interactuar con el memorial Reaparecerás después de morir Voy muy rápido Voy muy rápido Es muy complicado Se cae todo el rato Voy muy rápido otra vez Espérate Ahora Vale, ahora Joder, es complicado, chaval Cambias de dirección Qué guapo, ¿eh? Lo de cambiar de dirección Supongo que por ahí no puedo ir, ¿verdad? No ¿Tiene rollito en metroidvania esto o qué? Pues una vez para... Ah, para frenar ¡Ah! ¡Ah, no! Hay que aprender bien los controles No es fácil El elder Jacob needs me ¿Puedo ir por aquí? Es como un mineral, ¿no? Igual se puede extraer eso Uf, este juego de speed runeado Tiene que ser muy bonito de ver ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, vale Vale, ¿qué es esto? Esto es una puerta Que ya la abriremos Ok, esto es el mapa Pero no es un mapa claro ¿Será por...? Igual va por niveles Por pantallas Leave the front While moving Left and right to sweep the upper path ¿Cómo? Ah, para elegir camino ¿Cómo? No entiendo No entiendo cómo decir camino Ah, ok Hacia la izquierda Dijo algo cerca de un cable No sé qué Pupi me lo ha recordado Por aquí No sé cuánto Habría militar Vale Vale ¿Se va a prender la vaina? ¿Habrá voces en este juego? Vale, fase terminada, ¿no? O pantalla Algo así Me parece que volveremos aquí también Para desbloquear caminos Werebirds Lurk Lurk no sé qué es Bueno, lurkear no es como Espiar o algo así Estoy entrando a un campamento militar Está extremadamente silencioso Mal asunto, ¿no? Nunca es una buena señal Uh, exactamente Hay sangre He encontrado un rastro de sangre Mucha sangre Y hay como las aves, dice ¿Qué es ese panal de ahí? Hay como un panal brillante Vale, hay que inclinar la moto, ¿sabes? Para coger el camino de arriba Es eso Levantar un poco la moto Sin más Si voy rápido ¿Puedo llegar allí? A ver ¿Probamos o qué? Y Rich metal Metal ¿Vale? Me encanta hacer las maniobras esas, tío Tío, me encantan los juegos indies Es que siempre hay algo nuevo, ¿eh? Cómo innovan Cómo cambian Cómo todo, tío Benditos putos juegos indies Os adoro Vale, entiendo que Vale, ya me he hecho un poco los controles, ¿eh? ¿Qué será esto? Me equivoqué Por aquí Tira para allá, coño Ajá Vale Puede ser por ahí Pero por aquí hay un mineral, creo Es un cofre Aquí está el cofre Poppy tiene algo que decirte Mata a esas ratas de mierda ¿Eh? ¿Por qué no he pillado el cofre? Bueno, a ver qué hay por aquí Nada, ¿no? ¿Puedo abrirlo? Ah, no es un cofre ¿Por qué no te...? Joder No sé por qué no ha dado la vuelta Vámonos Ahora sí, ¿vale? De chilling Es que pulso arriba En lugar de atrás Para levantar la moto Y me confundo Oye, pero debería haber ya un poquito de acción, ¿no? Llevamos 10 minutos, coño Dame algo que matar Puedes bloquear balas con tu moto ¿What? Bloquear balas con la moto, tío ¡Qué guapo! ¡Ah! Me ha partido por la mitad Vale, esto hay que hacerlo de una Ok Para arriba No, me equivoqué del camino O sea, me equivoqué No, incliné mucho la moto Esto es difícil Bien Ah, puedes girar en el aire De puta madre Vale, espérate Presiona X cuando un enemigo Dice que para... Ah, para ser de parry Bueno, reflect, más bien, ¿no? ¿Y si voy por el otro lado? A ver ¿Qué hay por aquí? Vale, nada ¡Hola! Haz un full flip Para recargar tu habilidad De reflejar balas ¿Qué cojones? Gente, este juego es increíble Vale, supongo que es por abajo, ¿no? Vale, intento que será por aquí No estoy leyendo la conversación, tío Lo siento Leedla vosotros, ¿vale? Y me contáis Activado El colega Jacob ¿Qué has hecho? He matado a Puchi Si no hubiese puesto un ojo sobre él Si nunca se hubiese ido de la aldea Estás muriendo Le han cortado las orejas Su lengua Le han arrancado la nariz No, le han arrancado las uñas, ¿no? Y se las han clavado en los ojos Una a una ¿Qué es este juego, tío? Déjalo estar, ¿no? Quiero que mueras en casa Han construido una máquina de guerra Como un centenar de no sé qué hambrientos ¿Pájaros hambrientos o algo así? Matará a nuestra gente Matará a nuestra gente, Laika ¿Dónde están? Por abajo, ¿no? Dame tu arma Y enciende tu walkie Por el amor de Dios Rage and sorrow Kill the hundred Vale, ¿tengo que ir en moto? Supongo, ¿no? ¿Qué es este juego, cabrón? ¿Dónde tengo que disparar? Aquí Vale Hostia, pero doble joystick Es muy complicado de jugar, ¿eh? Bullet time Wow ¿Y cómo recargo? Hostia Hacia adelante Recargas el bar Y hacia atrás Recargas el arma Tu puta madre Original de cojones es, ¿eh? Joder, quería el hijo Original Original de cojones es el juego Difícil de controlar También No, esto era el parry Toma, gilipollas ¡Qué difícil, ¿eh? Toma Creo que tengo dos balas ¿Verdad? Tengo dos balas Si no me equivoco Vale, aquí puedo hacerte un parry, ¿no? A este tío No Bueno, pues se lo hago a este Liada ahí, ¿eh? Vale Estoy recargado a tope He fallado Vale, supongo que tengo que abrir esto, ¿no? Espérate Hay que recargar Son muchas cosas, ¿eh? Que hay que tener en cuenta Ahí está Recargas entero Eso es genial Ah, mira Disparas a cofres y tal Para abrirlos 500 de... No, 5 de madera Lo bueno es que parece Que puedes Hacer los Los 360 En cualquier... Es muy difícil, tío En cualquier dirección, ¿vale? He perdido ¿Qué he perdido? ¿Qué me pasa? ¿Por qué se muere ahí? Ahí Mierda No he podido recargar No he pillado la madera, ¿no? ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde estás yendo? Ah, vale Que ya tengo los minerales O sea, se mantiene Vale Esto es como una jaula ¿Se puede abrir? No Joder, qué malo soy, tío De puta madre Wow Papi Eh, si lo juegas perfect, tío Si lo juegas perfect Es muy satisfactorio Cabrón Vale Vale No sé por dónde es, eh El panel lo puedo romper Ok He fallado Bueno, aparezco aquí Recupero todo No Espérate Ah, bueno Espérate Abrimos aquí Ok Bien Bien, ¿no? Ya Perros Me he estampado No vi en qué posición está el personaje Vale Vale, perfecto Hay materiales Los quiero Ahora pillo esto No sé para qué servirán los materiales Pero para algo servirán Me cago en tu puta madre Claro, si haces un... Hacia atrás ahí Te comes una mierda Vale ¿Llego? Sí ¿Materiales? Bien ¿Esto que es un ascensor? ¿Cómo subo? ¿Tengo que dispararle al ascensor? Ah, igual que... Sí, claro Hay que disparar Vale, recargo Ahí no voy ya Mierda No, no Sí Puedo subir por aquí A ver Entiendo que tengo que pararme aquí Y dispararle a esto Ah, mira La cebolla también no es para pillar Qué de puta madre Eh, ¿qué es eso? Mini whisky Me he quedado sin balas What kind of lab ¿Qué tipo de laboratorio es este? Espera, ¿te puedo disparar más a la máquina? Can corn No puedo disparar más Vale ¿Cuánto? Como y se lo desvío Ah, casi me cargo a ese también No Es muy difícil, tío Mierda Así lo hago perfect Tonto Y recargo Te disparo a ti Y recargo también A ti te hago un parry Recargo el parry Te bloqueo Te mato Y te ma... Dios Jeje Eh, aquí hay un tipo, eh A ver si dice algo No Pero puedo ir por abajo Vale, un totem Menos mal que hay un montón de totems Se agradece, eh Joder, qué bien estoy jugando No sé si era por la derecha Haciéndome por la izquierda God, ¿no? No Vale No, realmente Hay que ir por acá Coger velocidad Ah, no, coño Soy gilipollas Por aquí Uno hacia adelante Y otro hacia atrás Recargo todo Hay que entrar aquí Vale Dios, qué difícil es el juego Pero qué guapo está A hundred hungry pigs ¿Esto es un boss? Hay una barra de vida arriba, eh ¿Qué cojones es esto? Vale No parece muy complicado Pero me están disparando Los pollos Oye, ¿cómo sé por dónde vienen? No he recargado Cagada ¿Dónde estoy? Es que a veces no sé Cuál es mi posición ¿Sabes? Si giras mucho en el aire Te pierdes No, era hacia atrás ¿He recargado? Si Vale, entiendo que vienen por acá, ¿no? Creo que disparan Pero no No me aciertan Vale Hostia, eso me ha pasado rozando Vale Y me hacen one shot Como me den, seguro Vale Tollado Sí, hay un cañón ahí O sea, el cañón es el que me está disparando El cañón que está delante Vale ¿Me lo paso, chicos? No he recargado Cagada Es que intento no girar mucho en el aire Porque si no me vuelvo loco, ¿eh? Vale Bloqueíto Recargo Y creo que debería estar muerto ya, ¿no? ¡Qué guapo! Muerto Vengado, ¿no? Vámonos de aquí La máquina está muerta ¿Qué hay de ti? Todavía no Aguanta De... Volver sobre mis pasos A por ti, ¿no? No puedes Solo hay un elevador Rage and Sorrow Encuentra el gran elevador Para volver a por Jacob Ah, perdón Que era saliendo, ¿no? Where birds lurk Recargo ¿Dónde estoy? Se ha vuelto loca la cámara No creo que haya más enemigos, ¿no? Vale, supongo que el elevador es el que estaba por aquí Es este Es este, es este Claro, este es el que estaba antes Que dije Por la derecha que habrá Capaz que hay enemigos aquí, ¿no? Ah, pues no Más Más aves de no sé qué Ah, mira, está aquí el colega Ya está casi muerto, ¿eh? Mírame ¿Me puedes oír? ¿Puedes oírme? ¿Con quién jugará Pupi ahora? No cierro los ojos, Jacob No Es un perrito, ¿no? Idiota Moriré aquí lo que querías, ¿eh? Pero te llevaré a casa igualmente Aquí acaba la demo, seguramente Ah, ¿no? Es súper injusto perderte de esta manera Al final La muerte nos pone a todos en nuestro lugar A mí no Iván Papiol ¿Son los creadores, posiblemente? Quique Estárraga ¿Qué pasa ahora? Te encontrarás con Puchi Por un momento, ¿no? Por un momento en el tiempo Algo así Al final Eres afortunado Ahora que estoy muerto Me envidias Siempre ¿Sabes qué? Lo pillo Puchi está muerto Yo estoy muerto Pero al final No dejo atrás a mi hijo En este lugar En este sitio de mierda, ¿no? En este desastre de mundo José González Gutiérrez ¡Eh! He leído mucho español Carlos Cortés ¿Es un juego español? Me vuelvo loco Como este juego sea español En el machine O pónganse a los bakers Josué Monch Son bakers de Kickstarter O algo así Porque veo también como Knicks ¿Sabes? En lugar de nombres Francisco Riólobos Francisco Riólobos Riólobos Carlos G Gurpegi Red Forge Sunshine Animation Studios Gusarapos 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 Muchas gracias Eduberth A ver, también puede ser un juego latino Mexicano o algo así Me resulta tan duro ver un animal Un perro muriendo Un perro quemado O algo así Aunque sea un furro Aunque sea algo Ese es Puchi ¿No? No, Puchi no Que los espíritus te den la gracia Bueno, bienvenida a sus dominios Tengo una buena travesía Amigo Hermano Jacob Estamos en paz Y no sé qué Lo que sea No importa cuán pequeños somos Si ellos golpean Nosotros golpearemos de vuelta Desde esta noche Estamos en guerra ¿A qué voy a jugar con el niño? ¿No? Creo que es un momento Para dejar aquí el juego ¿Eh? Mira, mira cómo corre No sé a dónde estoy yendo Loco, qué profundidad El inicio, ¿no? Qué deep Tiene que morir alguien Porque es un juego indie Tiene que dolerte Qué maravilla, tío Casa de Maya ¿Qué es esto? Velas He perdido acera y he ganado velas ¿Cómo está Pupi? Está ocupada Bullshit O sea, además Tiene idioma muy Muy, muy, muy Muy maturo Muy, muy Maturo Maturo, muy adulto Es muy joven No es como tu otro cachorro De hecho, menos mi sangre El poder de la De la moto No sé qué El olor de la pólvora Vale, voy a pasar un poquito A ver qué pasa De escopeta De escopeta Hostia, pero el juego sigue No, yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Si queréis ver más Jugad vosotros la demo Y... Pero me ha encantado O sea, me ha resultado bastante complicado El tema de la moto El control Y luego el twin stick Porque tienes que hacer twin stick Girar tú Apuntar Lo bueno que tiene bullet time No llega a tener bullet time Es una locura De videojuego Precioso El arte me encanta Las animaciones La música Esos momentos de animación Me han flipado El juego se ve súper deep Muy maduro, tío Muy, muy, muy adulto Trata la muerte y la violencia Con el mayor respeto posible Uff Me ha gustado, eh Me ha dejado tocado Espero que a vosotros también Esto es Laika Si queréis jugar la demo La tenéis en Steam Y poco más Chao La tenéis en Steam